Bueno, ahí viene el título, ayúdenme arriba, el título de nuestra crédica es un título interesante, ahí lo tiene, camarón que se duerme, repita conmigo, camarón que se duerme, se lo lleva el diablo, amén. Bueno, dile a la persona que está al mirador, camarón que se duerme, se lo lleva el diablo, ese es el título no oficial del mensaje, el título oficial del mensaje es el que se duerme con la oración, puntos suspensivos. Mateo, capítulo 26, voy a pedir que se coloque sobre sus pies por reverencia en la palabra, Mateo 26, versículo 38, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, durmiendo y los halló, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velar y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu, el Espíritu, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, porque camarón que se duerme, se lo lleva el diablo. Padre, te doy gracias por tu palabra esta mañana, Señor, y te pedimos que una vez más tu palabra sea enviada a nuestros corazones con gracia, con favor, con sazón. Que tu palabra cumple el propósito en cada uno de nosotros, Señor, avívanos, activanos, despiertanos, Señor, para no estar como los discípulos, durmiendo todo el tiempo, en el nombre de Jesús. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, es un refrán muy común en nuestros países, creo que en todos los países lo conocen, ¿verdad? Me puse a investigar por qué el refrán, de dónde vino el refrán, y resulta que alguien que no tenía mucho que hacer, se puso a observar a los camarones. Y el camarón, al parecer, cuando está cerca de su lugar, de su hogar, el camarón no descansa, no puede descansar el pobre animal. Siempre tiene que estar moviéndose, nadando, porque la corriente se lo lleva, la corriente lo arrastra, y cuando lo arrastra, porque se distrajo, o porque se quiere echar una siesta, o porque se pone a hablar por el celular, o qué sé yo, el camarón es arrastrado, lejos. Y esta mañana Dios pone en nosotros, traer una palabra pertinente, porque cuando se está acabando el año, también se nos están acabando las baterías, o las energías. El año está a punto de terminar, y nosotros, parece que nuestras fuerzas menguacen, o disminuyecen. Camarón que se duerme, se nos lleva la corriente, porque así es para nosotros la vida cristiana. En la vida cristiana, amados hermanos, no podemos distraernos nunca. En la vida cristiana, amados hermanos, no podemos dormirnos. Siempre hay que estar nadando contra la corriente. Hay muchas personas que piensan que la vida cristiana es de rositas, es sabrosita. Es una vida cómoda, feliz, todo es sonrisa. Es como ese río, ¿cómo le llaman ese río que hay ahí en Orlando, que uno se acuesta? Y es un river, ¿cómo se llama? Un lazy river. El río de los flojos, donde uno se acuesta ahí, no tiene uno ni que nadar, sino que el bendito river ese, lo lleva a uno dándole vueltas, y uno nada más saluda a la gente que está viendo lo otro. Uno dice, ya conocí a Jesús, se acabaron mis problemas, se acabaron mis dolores, se acabaron mis dificultades, me voy a tirar en el Lacey River, que va a servir ese Lacey River, ¿verdad? Y aquí, de ahora en adelante, hasta que el Señor me lleve al cielo, donde empieza otra maravillosa etapa de mi vida. No, debemos aprender que la vida cristiana exige de nosotros siempre estar nadando contra la corriente, ni siquiera a favor de la corriente. ¿Por qué no nadamos a favor de la corriente? Porque el mundo va en una dirección y nosotros vamos en otra dirección. Todo lo que el mundo produce o provoca va en contra de lo que Dios quiere. Para sus hijos y para sus hijas. Luego entonces, nosotros no encontramos nada que sea a nuestro favor. La corriente siempre va a ir en contra y usted y yo debemos estar siempre nadando. Escúcheme, si usted se distrae, como el camarón, lo primero que va a perder es la posición. El camarón parece que por fin llegó a su hogar, a su casa, ya está mirando todo y de pronto se descuida y es arrastrado y vial de la posición. Los cristianos tenemos que tener mucho cuidado en no perder nuestra posición. Porque a esta posición el Señor nos ha permitido, nos ha ayudado con su Espíritu Santo a llegar. Esto no ha sido gratis. Esto ha costado madrugadas de oración. Ha sido de rodilla, clamando a Dios. Pero no solo eso, sino que también somos el resultado de oraciones de nuestros antepasados. Abuelos, bisabuelos, padres, clamando día y noche para que un día nosotros conociéramos al Señor. Cuando nos distraemos, como el camarón, perdemos la posición. Pero después de perder la posición, se pierde la condición. Y hoy vamos a aprender esas cosas, amada iglesia. Si perdemos ambas posición y condición, usted va a descubrir que el camarón cayó en el restaurante famoso Red Loster. El camarón cayó donde no debía caer y lo metieron en esa sartén para fritarlo. Porque camarón que se duerme, se lo lleva el diablo. En el pasaje que leímos esta mañana, es un pasaje muy fonoso. Generalmente, los pasajes como estos los leemos en la temporada de Semana Santa. Pero nos va a servir para recordar algunas cosas interesantes. Jesús está próximo a empezar las horas más difíciles de su ministerio en la tierra. Y Jesús sabe que va a enfrentar los peores momentos de su vida. Y Jesús, Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, se retira a orar con sus discípulos. Abro paréntesis. Si Jesús se necesita retirar a orar, cuanto más tú y yo necesitamos retirarnos a orar. Cierro paréntesis. Jesús necesita orar para prepararse para las horas crueles que va a enfrentar. Y entonces le dice a sus discípulos, acompáñenme para que juntos oremos. Acompáñenme para que me apoyen en corazón. Señor, acompáñenme, porque la carne es débil. Y necesitamos estar listos para enfrentar las tentaciones y las pruebas. Ahora, usted leyó el pasaje conmigo y se da cuenta de que Jesús empieza a orar y regresa a la hora y encontró a sus discípulos roncando. Estaban todos dormidos. Ahora, hay algo también poderoso de la Biblia. Y es que la Biblia no nos disfraza ni nos maquilla las debilidades de los seres humanos que allí aparecen. La Biblia no nos miente, la Biblia no nos disfraza. La Biblia no nos engaña con el carácter de los hombres de Dios. Y está ahí y lo hace porque la Biblia no quiere que usted piense que los hombres de Dios eran superhombres. Que no caigamos en la trampa de pensar que Pablo era un superhombre. Que Pedro era un superhombre. No, por el contrario, la Biblia muestra las debilidades. La Biblia muestra las flaquezas de estos hombres precisamente para enseñarnos a nosotros que no eran superhombres y que las mismas, las mismas circunstancias que ellos se enfrentaron las enfrentaremos tú y yo. Y que las mismas debilidades que ellos sufrieron también tú y yo las podemos experimentar. Pero que también la salida para esos tropezones que ellos tuvieron, cuando los tengamos nosotros también vamos a encontrar siempre una puerta de salida. Cuando Jesús regresó, encontró a los discípulos durmiendo. Durmiendo. Recuerden, habían pasado tres años y medio caminando con Jesús. Lo habían escuchado, lo habían visto, habían comido, habían dormido. Habían experimentado de primera fila los milagros que Jesús hizo. Y sin embargo, cuando Jesús les pidió que orasen con Él, ellos se quedaron dormidos. Amados, alguien decía que es que estaban cansados. Estaban fatigados porque era el fin del día y estaban cansados de caminar. Y que entonces, bueno, por eso fue que se durmieron. No, amada iglesia. No se compadece estar con Jesús y quedarse dormido. Yo creo que muchos de nosotros hemos dicho en algún momento de nuestra vida cristiana, si yo tuviese una experiencia sobrenatural con Jesús, si yo lo viese aquí en vivo, en persona, si Él pudiera tocarme, yo pudiera sentirlo, mi vida sería diferente. Yo te prometo, Dios, que si tú te me manifiestas visiblemente, yo más nunca seré el mismo. Y resulta que son promesas vacías. En realidad, los discípulos tuvieron a Jesús ahí a la mano, pero no entendieron lo que estaba sucediendo a nivel espiritual. Imagínense, apenas se habían llevado a Jesús para interrogarlo. Apenas había empezado la fase de acusación. Apenas estaba empezando el proceso de injusticia jurídico contra Jesús. No habían empezado ni a golpearlo, ni a castigarlo. No había peligro alguno para ellos porque el que estaban buscando era Jesús. Y ya los discípulos se estaban quedando dormidos. Dormidos. Ahora, hoy, nos ha permitido el Señor vivir en los Estados Unidos, un país donde hemos aprendido que aquí se trabaja. Y se trabaja duro. Amén. Aquí se trabaja duro. Y llega al final del día y llegamos a nuestra casa y llegamos cansados. Y a veces no queremos orar. Y muchos de ustedes, muchos de ustedes han descuidado la oración. Muchos de nosotros, vamos a meternos todos en el cercocho, muchos de nosotros descuidamos la oración. Muchos de nosotros ignoramos que debemos mantenernos en oración. Muchos de nosotros nos quedamos dormidos. Y camarón que se duerme. Ya usted sabe lo que sucede. La oración es el tema del que más se predica en las iglesias. Es el tema del que más escuchamos, del que más aprendemos. Pero la oración es el tema más difícil de poner en práctica por los hijos y por la siedad de Dios. Orar es esencial para nosotros, amada iglesia. Orar es vital de vida o muerte para nosotros. Orar, decía algún escritor, es ver a Dios cada día. Orar es mucho más que conversar con Dios. Dios, el famoso predicador y escritor E.M. Bounds dijo, la oración es el contacto de un alma viviente con Dios. Mediante la oración, Dios se inclina para besar al hombre, para bendecirlo, para ayudar al hombre en todo lo que él puede proporcionar y lo que el hombre necesita. La oración es vital para nuestras vidas, amada iglesia. Porque la oración va a desencadenar la bendición en nosotros. No siempre recibiremos lo que necesitamos en la oración, pero escúchame, siempre seremos transformados al terminar nuestro tiempo de oración. Por eso no podemos dormirnos en la oración. Porque camarón que se duerme, se lo lleva el diablo. Ahora, no podemos ni debemos orar con cansancio. No debemos orar con pereza. No debemos siempre estarle diciendo a Dios, es que no tengo tiempo, es que me falta tiempo, es que lo hago a las doce, lo hago a las cinco, lo hago mañana, lo hago mañana, lo hago mañana y lo hago mañana. No podemos confundir el tiempo en la iglesia con el tiempo de la oración. Cada uno de vosotros debe tener un tiempo privado, personal de oración. Y ojalá no dormirse en la oración. Porque camarón que se duerme, se lo lleva el diablo. Tampoco debemos convertir la oración en una carga mecánica, religiosa, en una palabrería interminable, en un monólogo contra Dios. No, la oración es un tiempo de hablar, pero también la oración es un tiempo de escuchar a Dios. Es un tiempo de meditar. Es un tiempo de entrar en la profundidad de lo que Dios nos ofrece. Los discípulos se quedaron dormidos. Ellos pensaron que dejar de orar en ese momento no era importante. No podemos considerar ningún día de nuestras vidas sin importancia. Todos los días de nuestra vida son importantes. Y todos los días de nuestra vida, por ser importantes, necesitan la oración. Todos los días nuestros hijos van a la escuela. Necesitan la oración que los cubra cuando paguen. Todos los días nuestros hijos se tienen que subir o en un bus de colegio o alguien los lleva a la casa y necesitamos protección en la carretera. Todos los días salimos a trabajar. En nuestros empleos. Y necesitamos que ese día haya bendición, prosperidad en nuestros lugares de trabajo. Todos los días. No podemos aplazar la oración para que Dios nos cuide y nos prospere en nuestros empleos. Es una oración que tiene que ser diaria porque diariamente tenemos que ir a trabajar. Todos los días nuestro sistema, nuestro cuerpo necesita sanidad. No puede usted descuidar la oración personal en aquella donde usted pide, Señor, cuida mi cuerpo. Señor, quítame esta dolencia. Señor, quítame este quebranto. Porque si no, nuestra salud empeora y nuestra enfermedad degenera. Todos los días llegamos a nuestros hogares y tenemos que enfrentar las dificultades de un hogar. Sea usted madre soltera o tenga usted su pareja. Sea usted un hombre soltero o sea casado. La dinámica de la familia necesita la oración. Necesita el clamor. Si usted es de los que tiene un familiar en las drogas, en el alcohol o de pronto su pareja es la que está apartada de los caminos del Señor. ¿Cómo puede usted quedarse dormido todos los días en vez de levantarse a orar por esa persona, por ese ser amado que necesita un milagro en su vida? Todos los días necesitamos orar sin cansancio, sin pereza y decimos, ¿cuál es la razón para no orar? Y creo que la razón la podríamos resumir en falta de interés. Con el tiempo, amada iglesia, yo creo que pensamos que Jesús ora por nosotros. Y que nosotros no tenemos que orar por nosotros. Los discípulos dijeron que hemos caminado con él tres años y medio. Nos hemos subido a los barcos, ha habido tormentas y él es el que las cambió. Se han presentado los enfermos delante de nosotros, no hay ningún problema. Nosotros nos echamos hacia atrás, él da un paso adelante, él es el que nos sana. Cuando salieron los endemoniados, no hay problema, nos asustamos por el endemoniado, pero dimos un paso atrás. Señor, le echó un paso adelante, le habló a los endemoniados y hubo liberación. Pedro en ese momento dijo, me voy a echar una dormidita. Porque al final no está pasando nada, esta es una noche como todas las noches. Estamos aquí en Jerusalén y no ha pasado nada, es una temporada de fiestas en Jerusalén. Una dormidita más, una dormidita menos, no hay ningún problema. Total, cualquier cosa, Jesús me va a defender. Si ese fuese el modelo de vida espiritual, amada iglesia, donde nosotros no hacemos nada, déjame decirte que sería un lazy river. Y te dije al principio que la vida cristiana no es un lazy river, la vida cristiana es un crazy river. Es un heavy river, es un rough river, es fuerte. Y que usted tiene que hacer su parte para que Dios haga su parte. No podemos seguir quedándonos dormidos. Porque de eso vamos a aprender tres cositas que le sucedieron a uno de los discípulos. ¿Está conmigo? ¿O ya se durmió? Porque camarón que se duerme, se lo lleva el diablo. Primero, primero punto que quiero compartir con ustedes. El que se duerme con la oración se aleja de Jesús. ¿Amén? El que se duerme con la oración se aleja de Jesús. Mire cómo se los pruebo. Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifas. Donde estaban reunidos los escribas y los cristianos. Más Pedro, ¿qué dice ahí? Lo siguió, ¿de dónde? De lejos. Pero si Pedro estaba muy cerca. ¿Amén? Pedro estaba cerca de Jesús. Qué bueno es estar cerca de Dios. ¿Cuántos saben lo que es estar cerca de Dios? ¿Cuántos saben? Esos son momentos, son instantes especiales que han sucedido en nuestras vidas. En donde usted sabe que usted está en una buena posición espiritual con Dios. Y como usted está en una buena posición espiritual con Dios, usted sabe que usted está en una correcta condición espiritual con Dios. Pero, usted descuida la oración. Usted dice, hoy no, mañana sí. Y mañana usted dice, hoy no, mañana sí. Y van pasando los días, y van pasando los días. Y entonces lo que sucede es que ahora Pedro ya no está cerca, sino que Pedro ahora está lejos. Las razones son muchas. Se llenó de miedo. Se llenó de inseguridad. El problema es que no estamos cerca de Dios cuando descuidamos la oración. La oración nos acerca a Dios. Y acerca a Dios a nosotros. Ahora, déjeme hacer otro paréntesis. Me estoy refiriendo a la oración que estremece el cielo. Repito, no es esa oración mecánica que repetimos como la dirección de una casa. Calle 90, 54, 25. Teléfono, teléfono, social security, número no sé qué, no sé cuándo. E-mail, no sé qué, no sé qué, no sé cuándo. Website, www. No, esa no es una oración que estremece el cielo. Esa es una oración que hacemos por cumplir y sentirnos nosotros bien. No es la oración mecánica, no es la oración fría, lo que está buscando Dios. Dios está buscando una oración en donde el corazón de nosotros se estremezca. Donde a pesar de nuestro cansancio físico, que es real y que es verdadero. Donde a pesar de nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras preocupaciones. Donde a pesar de la escasez de todo lo que estemos viviendo. Nosotros, nosotros nos acercamos a ese lugar que escogemos para orar. Y nos convertimos en un altar donde allí sacrificamos algo. Y el algo es alguien y el alguien somos nosotros. Esa es la oración que estremece el cielo. Donde hay sangre que se derrama. Y me refiero a sangre en sentido figurado. Porque son las lágrimas de los hijos y de las hijas. El corazón quebrantado que dice, no puedo más, no quiero más. Estoy vencido, estoy derrotado, estoy caído. Me siento solo, me siento triste, me siento afligido, me siento con miedo, me siento inseguro. Esa es la oración que sube a la presencia de Dios. Es una oración que acerca. No aleja, no empuja lejos a Dios, sino que lo atrae. Un corazón constrito y humillado, no despreciará a Dios. Un corazón constrito y quebrantado, un corazón que dice, contra ti, contra ti, es pecado. Me he equivocado, tengo una semana que no oro, pero aquí estoy y me quedo dando delante de ti. ¿Cómo es posible que a mí, que tengo tantos años en el Evangelio, se me esté dando por no orar? Una oración sincera, honesta, genuina. Donde tú no llegas a disfrazarle a Dios, tú, Bernadis. Donde tú no llegas a maquillarle a tu condición, sino donde tú le dices, sabe, yo soy un pecador. Donde llegamos a decirle, ah, Padre, perdóname, porque se me olvidó orar, pero tú sabes que yo soy la última Coca-Cola del desierto, Padre. Yo soy una de tus mejores hijas, la que más canta, la que más adora, la que más siente, la que mejor hace, la que... No, 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 no. La arrogancia no es bien recibida por el trono de la gracia. Es la oración honesta. Que antes de orar, se mira en el espejo y dice, bueno, ¿cómo es que yo estoy? Entonces tú dices, tengo las piernas quebradas. Tengo los brazos caídos. Tengo el corazón destruido. Mi rostro, no es mi rostro, mi rostro está desencajado. Entonces ahí, en ese examen, yo me presento ante Dios y le digo, Señor, estoy como estoy. Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Es la oración en la que tú y yo nos rendimos. Me rindo, Señor. Me estoy quedando dormido, Señor. Y no debo quedarme dormido. He perdido interés por ti, Señor. Y no debo perder el interés por ti. Yo sé de dónde me has sacado tú a mí, Señor. Yo sé lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Y lo único que me pides es una hora de oración. ¿Cómo me voy a quedar dormido si Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente? Pedro se quedó dormido. Y la corriente lo movió de la buena posición donde estaba Jesús. ¿Usted sabe lo que es Camarón, Jesús? Señor Jesús, dame la mano ahí, por favor. Dame la mano, Padre. Y él la hace así. Y entonces, porque Juan no está el día que nadie le cogiera la mano a Jesús. Por eso le decía en el discípulo, Juan era el propio, balante, abrazando. El hijo ese, el hijo amoroso, el pechugón, el pechichón, consentido. Ese que va a ayudar. Pero le queda otra mano a Jesús. Y entonces dice, Pedro le había dicho, Jesús, dame tu mano. Y no me sueltes. Y he orado. Y no he desmayado. Y se acuerda, Pedro le había dicho, donde tú vayas, yo iré. Yo no me voy a soltar de ti. Y se quedó dormido. Y se quedó dormido y soltó la mano. Y se comenzó a alejar. Porque la vida te va alejando de Dios. Porque los hijos nos alejan de Dios. Porque el tiempo nos aleja de Dios. Porque el trabajo nos aleja de Dios. Porque el dinero nos aleja de Dios. Todas las cosas de este mundo te quieren alejar de Dios. Es la oración la que hace que tú estires tus manos para nuevamente agarrar la mano de Dios. ¡Aleluya! Y ahora la gente, usted comienza a seguir de lejos a Dios. Y usted cree que nadie se da cuenta. Y en la iglesia, por tantos años, hemos visto, cuando usted se está alejando de Dios. Y le preguntamos, ¿cómo estás? Ya nosotros sabemos que usted se está alejando de Dios. Pero le preguntamos para ver si usted va a acción. Y sabe qué hace mucha gente. Y dice, ¿sabes qué? Me estoy dando un tiempo con Dios. ¿Cómo así? O sea, como cuando los novios. ¿Cuánto sabe ese cuento de los novios, verdad? Que los novios están bien. Y de pronto salen de pelea. Y entonces alguien dice, no, nos estamos dando un tiempo. ¿Tiempo para qué? O nos arreglamos. O terminamos. ¿Sí? Con Dios el tiempo no arregla las cosas. ¿Amén? No, me estoy dando un tiempo. Entonces comienzas a alejarte de Dios. Pero no solo comienzas a alejarte de la oración. Sino que comienzas a alejarte de la lectura de la Biblia. Ya antes leías tu Biblia. Un capítulo, dos capítulos. Una página, dos páginas. Y te alejas. Y entonces también comienzas a alejarte de la casa de Dios. Y entonces dice, es que estoy desanimado. Es que estoy desanimado, pastor. No sé, ya no me gusta el área donde está la iglesia. Ya no me gusta la iglesia. Ya no me gusta la música. Ya no me gusta la... Ya no me gusta usted. Ya no me gusta el de la puerta. Ya no me gusta la patrulla que está parqueada de policía. Ya no me gusta la batería. Ya no me gustan las sillas. Son diez. Hermanos, si tenemos diez años de estar aquí sentado en esta silla, ¿qué es? O sea, siempre el que se aleja de Dios va a tratar de buscar un culpable. Un responsable. Cuando la respuesta está en ese cuartico, en ese espacecito donde tú doblas tus rodillas y tú dices, Señor, eme aquí. Vengo a prender y te encuentras. Claro que estamos cansados, amada iglesia. Claro que trabajamos fuerte. Pero déjeme decirle con todo respeto, hasta la iglesia no se viene a dormir. Se llama falta de respeto. Falta de educación, falta de cultura. Usted es un inculto si se queda a dormir en una iglesia. Usted es un inculto si usted se queda a dormir en una biblioteca. Usted es un inculto si se queda a dormir en una reunión de la alcaldía, de la gobernación o de su trabajo. ¿Por qué no se le duerme a su jefe? Es lo que yo quiero saber. ¿Por qué son tan valientes para venirse a dormir? Aquel que nos dio la vida, pero aquel que te da a 10 pesos en la hora el salario, a ese no te le duerme, a ese está con los ojos así. Pero eso hace parte de nuestro desinterés por las cosas que a vos. Amado, aunque se duerme, se aleja. Quédese usted dormido manejando una sierra eléctrica para ver qué le va a pasar con él. ¿Por qué no se queda dormido manejando una sierra eléctrica? Yo quiero verlo. Usted está con una sierra eléctrica cortando árboles y dejando una dormida. Para que vea usted que se lleva un dedo una pierna. No lo hace porque sabe que su integridad está en peligro, pero quedarse dormido a Dios no es ningún peligro. Quedarse dormido, como el tema de la oración, es vital. De ahí depende nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Mira, la persona no se da cuenta, pero usted, usted percibe que está cambiando de estación. La persona que está con Dios parece que estuviese en verano toda la vida. Eso es sol, no es resplandeciente. Eso es cielo azul, eso es no hay nubes, eso es playa, eso es alegría, eso es orgullo. Niño jugando en la playa es el verano. Pero cuando tú te apartas del Señor cambia la estación y se mete el otoño. Y ahora todo comienza a ponerse como gris. Los que han vivido en Nueva York, en Conérico, en Chicago, saben eso. Son temporadas grises. Nunca sabe el sobrano, así se le pone la vida espiritual a uno. Cuando uno se separa de Dios. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Pedro que andaba abrazado con Jesús, ahora lo seguía de lejos. Ahora ya no le interesaba que lo asociaran con Jesús. Hay gente que dice, perdóname que lo voy a decir, perdóname. ¿Me perdonan? Sí. Como me llaman perdonando, no lo puedo decir. Hay gente que son discolares espirituales. Me da miedo porque en una de esas caídas, después se quedan y no van a acceder. ¿Ves? Hay gente que está en unas temporadas que están saltando, que tocan el cielo. Y en otros días están que caen en los profundos abismos de la depresión, de la tristeza. Entonces uno parece que fuera un sol y había siguiente noche. Uno no puede vivir la vida espiritual como nuestra vida emocional. Son dos cosas diferentes. Usted puede estar de pelea con su pareja, pero no debe estar de pelea con vuestro Dios. Usted puede tener crisis con sus hijos, pero no debe tener crisis con Dios. Usted puede tener el sol oculto con la familia, pero siempre debe tener el sol que esplandeciente arreglar sobre su cabeza. Nosotros siempre le vamos a estar de fiesta con Dios, aun cuando aquí la cosa no esté muy bien. Hay gente que uno no sabe cómo van a venir. Y de pronto usted sea una de esas personas. Hay domingos que viene contento, viene corriendo. Y hay domingos que viene como si esto fuera el castigo más grande de su vida. Una de las cosas que usted tiene que explorar es si usted se está quedando dormido. Te empieza a orar en el Santo Padre de la noche. 45 minutos, rogamos. Ay, Señor, aquí estoy en tu presencia otra vez. Ha venido a lavar, está venido a glorificar. Lo hacemos mañana, Señor. Mañana vuelvo. Espérame ahí, Señor. Mañana vuelvo a la oración. Entonces, a dormir. Mañana se te olvida. Entonces, lógico. ¿Cómo vas a querer venir corriendo a la casa de Dios si no has estado durante la semana en su presencia? Lo que sucede aquí es el resultado de lo que pasó. Allá. Tú quieres que lo que suceda aquí sea suficiente y te alcance para lo que pase. Allá. Y no es así. Dígame lejos. Si usted se aleja de Dios, se acercará a algo o a alguien diferente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted corta o termina con un novio, el aviso cambia y ya usted no está ocupado a ver lo que está disponible. A ver, se aceptan hojas de vida. Y usted comienza a sonreír y ya. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? A coqueteado con el diablo. Y déjenme decirles. El diablo es un novio muy, pero muy peligroso. El papá de Betty y la fea decía que el diablo era... Bueno, ¿qué tal y como que no era eso? Segundo. Diga, segundo. Segundo. El que se duerme con la oración termina negando la fe. El que se duerme con la oración termina negando la fe. El que se duerme termina negando su fe. Ahora miren, los discípulos empezaron a retroceder en el momento en que más deberían haber avanzado. Cuando más los necesitaba Jesús, fue cuando ellos más se escondieron y se apartaron. ¿Sí? Ahora miren lo que sucede con Pedro. Mateo 26, 69. Pedro estaba lejos, pero ahora miren. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Jesús está dentro. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Pedro primero se alejó y ahora comenzó a decir mentiras. Las famosas mentiras piadosas de los espados. Esto fue una mentirita piadosa. Fue una bobadita. Yo le dije que, pero es una mentirita. No existe mentirita y mentirosa. Existe mentira. Y el papá de los mentirosos es el diablo. Cada vez que usted dice una mentira, usted se está poniendo una camiseta que dice, The devil is my dad. ¿Amen? Cada vez que usted dice mentiras, usted está diciendo, mi papá es el diablo. Ahora Pedro se alejó más. Y ahora está diciendo mentiras. Comenzó a descender espiritualmente. Entonces, el hermano o la hermana que ya no está orando, ya no quiere venir a la iglesia. Ahora usted lo ve y comienza a salir con sus amistades. Y sabe que sus amistades hablan un lenguaje diferente. ¿Sí o no? Todas las amistades que no conocen a Dios, hablan otro lenguaje. Hablan de maldades. Hablan de cosas que no son éticas. Hablan de cosas que son deshonestas. Hablan de alcohol. Hablan de sexo. Hablan de fornicación. Hablan de todas esas cosas que ya nosotros no hablamos. Entonces, ahora el hermano, el hermano, como que dice, como me estoy alejando de la iglesia, se lo dije. Me tengo que acercar a este combo. Este combo chévere que está aquí. Y para que no me... Yo también... Ellos dicen mentiras, yo también voy a decir mentiras. Y Pedro comenzó a decir mentiras. Cuando descendemos espiritualmente, comenzamos a violentar algunos principios éticos de nuestra vida. Pero la cosa no para allí. Si no que Pedro sigue cayendo. Mateo 26, 71. Saliendo él a la puerta, le dio otra persona y dijo a los que estaban allí. También este estaba con Jesús en Nazareno. Pero él negó otra vez. Con juramento. No conozco a los que. Ahora Pedro dijo, yo juro que yo no conozco a Jesús. Yo juro que yo no conozco. Yo juro por Moisés que no lo conozco. Yo juro por Abraham que no lo conozco. Yo juro por el mismísimo que no va. Y yo no conozco a Jesús. Ese pastor, pero está exagerando. Es que es padre. Está lo que quería salir del problema. No, amados. Nosotros no estamos para salir del problema ni con mentiras ni con percurio. Porque ambos son pecados desde los ojos de Dios. Así a uno... Estamos leyendo, mire. Estamos leyendo el Mateo 26. Pero mire, en Mateo 5, no lo busquen, pero anótenlos si usted es de los que estudia. En Mateo 5, 33. Jesús ya le había dicho a Pedro. Miren lo que Jesús ya le había dicho. No lo busquen, que se lo leen. Además habéis oído lo que fue dicho a los antiguos. No percurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Ahora miren lo que dice Jesús. Pero yo os digo, Pedro y todos mis discípulos, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro o un solo cabello. O sea, ya Jesús le había enseñado a sus discípulos que no podían jurar. Jurar es un pecado. ¿Cómo era usted antes de reconocer a Jesús? Yo sé que ya se le olvidó a ustedes manada de ángeles y arcángeles, pero ustedes conmigo éramos una partida de mentirosos delincuentes que cuando podíamos jurábamos por cualquier cosa que se nos ocurriera en aquel momento. ¿Me vas a ayudar? Te lo juro que te voy a ayudar. Yo te juro que te voy a ayudar. Jurábamos por la madre, que era la pobre y que llevábamos a suerte. No sé si era en todos los países, pero en todos los países ¿por qué se juraba más? Porque nadie fue el baile. Siento por la madre. Te lo juro por mi mamá, que yo te traje eso. Te lo juro. Y mentira va, y mentira viene, y mentira te echaba y tú respaldías con mentira. Pero ahora Pedro ha caminado con Jesús. Tú y yo ya tenemos años en el Evangelio. Ya no juramos, ya no mentimos, ya no es un hábito en nosotros. Pero cuando nos dormimos en la oración, Camarón, que se duerme, se nos lleva a la corriente, cambia la posición y empeora la condición. Y ahora la gente comienza a notar que tú, aquí se te salen unas cosas que antes, y entonces se te salen unas, ¿no? Como, como el chão, el chão, mira, se te chimpotea, se te chimpotea el viejo hombre. ¿Por qué? Porque no tiene vida de oración. No tiene vida de oración. Entonces ahora Pedro, no solo mintió, sino que ahora jugó en vano. Ahora en Mateo 26, tiene la corona, o la fresa del pastel. Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose, los que por aquí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también puedes de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a curar. No conozco al hombre. Y enseguida cayó el gallo. Entonces, mintió, perduró, y decía, pero tú siempre hablas limpio. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Bienvenida a la iglesia. Cristo te ama. ¿Y de cuando Pedro comenzó a hablar con el junguero que era? Antes de conocer a Jesús. Porque escúchame, el Señor nos perdonó todos los pecados, pero nunca Él ha dicho que borró la memoria de nuestras vidas. Hay una memoria en nosotros y una memoria pecaminosa en nosotros. Todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, sabemos de dónde nos sacó el Señor. Recordamos la condición en la que vivíamos. Sabíamos el lenguaje que se utilizaba. Las palabras, los códigos de relación que tratábamos. Éramos expertos en eso. Éramos estafadores, engañadores. Y ahora resulta que han pasado los años, pero hemos dejado la oración. Y ahora comenzamos a hablar con las personas que practican hechicería o brujería. Y nosotros hablamos de lo mismo. Y hablamos con los que roban. Y son gangueros. Y nosotros hablamos como gangueros. Y ahora vamos acá, los que hablan en la música y en las discotecas. Y hablamos como hablan con ellos. Y entonces ya hay, yo sé que no están aquí, pero ya hay aquí cristianos que se saben las canciones de Bad Bunny. El Señor los reprenda a todos. Especialmente ese pobre monedato que si no se arrepiente se va para el infierno. Dice pastor, pero es que no podemos vivir dos vidas. Si Jehová estudió, sírvele. Si el diablo es tu Dios, entonces sírvele a él. Pero no puedes vivir una descomposición espiritual. No te puedes dormir. El que se aleja de Jesús corre en riesgo de olvidarse de él. Y yo espero que tú esta mañana lo reconozcas ahí en silencio y digas, yo sé de lo que está hablando el pastor. No es malo reconocer que hemos estado caminando en la dirección equivocada. Lo malo es engañarnos a nosotros mismos y tratar de decir que alejarnos de Dios es bueno para nuestras vidas. No, no y no. Alejarnos de Dios va a traer una destrucción peor que cuando él nos conoció. ¿Cuál fue la razón de Pedro para caer tan bajo en este Pedro? Se durmió. Y si se durmió es porque se dormía. Él tenía como que el hábito de dormirse. Amén. Y perdió su fe. Y negó su fe. ¿Cuántas discotecas estuvieron llenas anoche? Lo levanté la mano por favor que me pueda dar un tukituk. ¿Cuántas discotecas estuvieron llenas anoche? De los jóvenes que estuvieron en la casa de Dios. De hombres y mujeres que saben lo que es cortar sus rodillas. Que lo experimentaron y que experimentaron la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos hombres ayer empinaron el codo para volver a probar el licor? Cuando experimentaron un tiempo de sequía. Que ellos sabían que solo Dios la podía producir. ¿Sabes? Muchos, muchos. Escúchense. Muchos. En esas discotecas. Cuando bailaban. Se acordaban de Dios. Muchos cuando prueban. O fuman. O vuelven al gómito del cual Dios los dejó. Allí se acuerdan de Dios. Porque ellos se olvidaron de Dios. Pero Dios no se ha olvidado de ellos. Porque Dios está en las discotecas. Porque el Espíritu Santo de Dios está ahí cerca de sus hijos. Y les está diciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Te quieres volver a sentir machito? Machito no es el que se mete un cigarrillo. O una droga. O un alcohol. Machito es el que viene a mi altar. Y dobla las rodillas. Como tú lo hiciste un día. ¿O acaso se te olvida de dónde te salió? Y está la música hacia. Pum, 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 pum. Pero estás oyendo la voz de Dios. Camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Dejo y termino. El que se duerme. En la oración. Se muere. Como ya los veo que se están quedando dormidos. Les voy a leer un pasaje. Para que más nunca se vuelvan a dormir. En un servicio. Hechos de los apóstoles. Capítulo 20. Versículo 7. Léanos a un amigo. Antes de que se duerman. El primer día de la semana. Reunidos los discípulos. Para partir del pan. Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso. Hasta la medianoche. Y había muchas lámparas. En el aposento alto. Donde estaban dormidos. Y un joven. Llamado Eutico. Que estaba sentado a la ventana. Rendido. De un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño. Cayó del tercer piso abajo. Y murió. Por supuesto. Para los que estudian. Homilética y hermenéutica. Estoy haciendo una. Estoy estirando el pasaje. Para decir. Para apoyar una idea. No es lo que el pasaje está diciendo. Pero lo estoy haciendo. Para apoyar una idea. Camarón que se duerme. Y se queda dormido. Muere. Eutico se quedó dormido en el cuarto. Porque Eutico pensó que la iglesia se vino a dormir. Gracias a Dios. Aquí no hay traspisos. Usted se cae. Se cae aquí. Pero ponemos al tema. Yo los he visto a ustedes pescando. A ver. Piense en esto. Póngase usted en mi lugar. Un segundo. Póngase usted. Usted que se duerme. O que se dormía. Póngase aquí en mi lugar. Usted cree que no lo vemos. Usted cree que nosotros somos tan tontos. Te presento al que sí tiene poder para hacer un milagro de tu vida. Y él dice su palabra que está aquí y te está viendo. Pero sobre todas las cosas está viendo tu corazón. Y si tus ojos están cerrados. Porque tu corazón está atacado. Tu corazón es indiferente con Dios. Con todo respeto a ti no te importa un centavo, Dios. Tú viniste a dormir, Dios. Y si eso te sucede. Voy a decir algo. Pareciera que te persigue un espíritu de sueño. O sea, tú llegas a las cosas. Tú pones la radio. Por ahí la palabra de Dios te queda dormido. Tú te sientas en tu casa. Abres la Biblia. Te quedas dormido. Tú oyes una emoción. Te quedas dormido. El día te duermes. La noche te quedas dormido. Si a ti te está pasando eso. ¿Tú no crees que deberías analizar cuál es la razón por la cual en la presencia de las cosas de Dios, tú te quedas dormido? Porque parecerá que el diablo te tiene dormido para que tú no disfrutes lo que él tiene para ti. ¿No te parece? Ahora todos están. Todos están. Nunca había visto ojos tan abiertos como ellos. El pico se le durmió a Pablo. Hermano, dormirse a Pablo. Tiene que ser. Pablo predicando y se durmió a pico. Hermano, si usted se le duerme a mí. Hermano. Mira, las cámaras no pueden conmigo. Me persiguen y yo me salgo del foco. Foco arriba, poco abajo. O sea, si fuese un predicador bautista. Que lo amamos y lo replicamos nosotros. Bueno, y vamos a la palabra de Dios. Pero eso es mucho. La Génesis. Había de 94. ¿Cuál es problema? Hombre, yo entiendo. Pero si usted se duerme en una reunión de las muestras. Usted tiene un problema serio. Es inmigual. Usted lo tiene amarrado, encadenado. Y le tiene que levantarse. Porque nadie lo va a detectar. Usted parece que le hubiesen echado brujería. Lo tiene que encadenar. Amarrado. Lo han, le han declarado una maldición sobre su vida. Y cuando usted viene al lugar de la bendición, usted se queda dormido. Eutico se quedó dormido y se cayó y se mató. Tranquilo. Y gracias a Dios por Jesucristo y por Pablo. Pablo terminó de predicar. Y después de predicar se acercó y lo resucitó. Y gracias a Dios por Jesucristo. Que después que Pablo, Pedro llegó a esa condición ya de muerte. Él lo restaura. Jesús restaura. A los dormilones Jesús restaura. Jesús, escúchame, le preguntó tres veces a Jesús. A Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces? Tres veces le preguntó a Jesús. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pablo, ¿tú sabes que yo te amo? ¿Tú sabes que yo te amo? Pedro se le durmió tres veces a Jesús. ¿Tienes veces, gato? Y después lo negó, ¿cuántas? Tres veces. O sea, uno dice, Jesús ya con tres es suficiente. Su amor está grande. Que resucitado fue y lo buscó. ¿Sabes que estaba haciendo Pedro? Lo que estaba haciendo antes de conocer a Jesús. ¿Bueno o malo? Pedro estaba pescando. Y Jesús lo había sacado de la pesca de peces para convertirlo en pescador de hombres. Y a la gente que estuvo el viernes y el sábado en la discoteca, el Señor los sacó de la discoteca para que vinieran a servir en la casa de Dios. Para que si danzaban allá, ahora dancen acá. Si cantaban allá, ahora canten acá. Cuando tú te duermes, vas a terminar en ese lugar del cual el Señor te sacó un día. Porque la memoria adictiva está en nosotros. La memoria alcohólica permanece en nosotros. Si a usted el Señor lo sacó del alcohol en 1980, y usted se acuerda de la última borrachera que se vivió. Escúcheme lo que le estoy diciendo. La ciencia dice que si usted sale esta noche y se toma tres cuantos cervezas, la borrachera que usted adquiere es la misma de 1980. Por eso, camarón que se duerme, se lo lleva el anacol, se lo lleva las drogas. Si usted era el cien de mujeres, el bandido sinvergüenza del pueblo que acababa con todas las niñas del vecindario, a todas las enamoraba, a todas las rompía el corazón, conoció al Señor y se volvió un hombre íntegro. Y ahora se duerme como camarón, la corriente se lo lleva, a usted le comienza el ojo a bailar. Y entonces usted viene a la iglesia y ahora comienza a mirar a las hermanas con otros ojos. ¿Por qué camarón que se lo lleva el diablo? Si usted era chismosa, bruja, te quisiera, peligrosa, sinosa, todo eso, usted comienza a practicar eso otra vez. ¿Por qué? Termino. Porque la oración te acerca al Espíritu. Es tuyo como el Espíritu de Dios. Y hemos podido vivir controlados por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando dejamos la oración, cuando descuidamos la oración, entonces ahora el Espíritu mengua y la carne se levanta otra vez. ¿Por qué? ¿Y usted se acuerda lo que dice Gálatas? Cuando la carne de gobierno se manifiesta. Y ahí está la lista, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Los celos son su del diablo. La confianza es de Dios. Si usted anda cerrando a su marido, él necesita oración. A todo el que cambie, que cambie no, la que quiere que cambie es usted. Ore. Para que usted tenga paz. No se preocupe, que el Señor le va a cuidar. Ahí se trata bien lo que tiene aquí. Dios va a escuchar tu oración de tal manera que ni los mosquitos se les van a pegar. ¿Dónde empieza el milagro? En la oración. Si usted ora, nadie se va a meter por su cabello. Irás, iras, iras. Las griperías que hay en algunas casas contiendan disenciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orejías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales son amonestos. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí va un pico cayendo del tercer pico. ¿Se murió? ¿Qué se murió? ¿Usted? No. Se murió su espíritu. Es muerte espiritual. Tan cerca que estábamos de Dios y ahora por dormirnos en la oración tan lejos que nos ha traído la corriente. ¿Sí? Gracias a Dios por Jesucristo que es un Dios de oportunidades. ¿Sí? Que Él está allá esperándonos y está siempre lanzándonos una mano para rescatarnos de esa corriente que nos está llevando. Y lo repito, estuvo en las discotecas hablando de algunas personas y de pronto algunas personas escucharon la voz de Dios y dijeron, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Yo estoy aquí pero yo no soy de aquí. Yo sé en dónde está el Padre mío y voy a regresar a la casa de mi Padre como dijo el hijo pródigo que volvió en sí. Él está siempre ahí extendiendo la mano y en una de esas extendió la mano y atacó a Pedro. Y entonces la vida de Pedro cambió. Pedro dijo yo no me vuelvo a dormir. ¿Usted cree que Eutico se vuelve a dormir en un punto? No lo dice la Biblia lo digo yo. Eutico resucitó pero de que quedó con su beso partidito él quedó. Porque el Señor le deja a uno sus aguijones para que se acuerde. No se vuelve a dormir. Pedro dijo yo voy a ser un hombre de oración y por eso Pedro se convirtió en el gran apóstol que se convirtió. Más nunca se alejó de Dios. El que ora nunca se aleja de Dios. Danzar es fácil. Danzar es fácil. Danza es fácil. Danza es fácil. Precio es fácil. Pueblo Pueblo es fácil. Todo es fácil. comparado a estar orando en el presente del Señor. Orar cuesta. Estos son dobles. Pero nada es cogerse uno por la oreja y uno mismo tirarse al suelo y uno mismo sacar una correa y decir vas a orar al Señor porque de eso depende tu vida. Vas a orar al Señor porque de eso dependerá tu fe. Vas a orar al Señor porque si no homógenas. Termino. Cuando caigas cuando tú sepas que es lo más importante si le pasó a Pedro no puede pasar nosotros. ¿Ves? Ninguno de los que estamos aquí es mejor que Pedro. ni Pablo. ¿Amén? Ninguno. ¿Cuántos llevamos en el límite? Yo, yo profetizo, yo camino sobre la sala o casi yo hago unas miradas que mejor dicho es una cosa que es una cosa. Ese está más cerca de que no hace. Que esté firme y cuide que no cae en puerto. Escúchame. Por años en las iglesias no nos preparan para la caída sino que sencillamente dicen usted no puede caer. Pero resulta que sí podemos caer. Siete veces caen. ¿Y qué dice la palabra? Se tendrá que levantar. No dice espérate que el pastor te va a levantar. No dice que los compañeros del ministerio de la se acaban de levantar. No dice que mi maestra de escuela dominicana me va a levantar. Nadie te va a levantar. Te tienes que levantar tú mismo. ¿Y cómo se levanta el justo cuando cae? Arrastrándose como sea a la oración. Aquí estoy, señor. He bailado, he emborrachado, he fornicado, he adulterado, he robado, he matado, toda la vida. Pero aquí me confieso, señor. Y me rindo, señor. Porque te necesito. Dame una oportunidad, señor. Aquí estoy humillado y con un corazón mostrino. Tu palabra dice que tú nunca me vas a rechazar. Y ahí se manifiesta la misericordia de tu corazón. Por eso no miremos mal a la que cae. Porque ese puede ser el futuro apóstol del Señor. El apóstol ve. Por eso no le caigamos al caído. Oremos por el caído. Intercedamos por él. Pero el caído tiene la fórmula para poder como el camarón. El camarón ya está llegando, ya está llegando a la corriente, se lo está llevando y él mira para atrás y me dice Red Lobster, Lobster y Shrine. Todo por 19,99. Y él dice si llego allá no muero. Entonces comienza a nadar para encontrar la posición porque si encuentra la posición cambia la condición y regresa a la bendición. Llámate a la Dios. Gracias Padre por mi palabra. Porque tú no rechazas a nadie. Gracias Señor. Amén. Porque tú no rechazas a nadie Señor. Gracias Señor porque tú no nos andas pesando ni hiriendo. Gracias Señor porque tú solamente nos perdonas y nos recibes en la casa como ese padre del hijo pródigo que estaba ahí pariqueado de la casa mirando y cuando lo vio venir se puso feliz porque ese mi hijo era muerto pero ha resucitado se ha ido pero ha regresado y Pedro fue pródigo Pedro fue pródigo y aquí habemos muchos pródigos si te has enfriado si te has apartado iglesia colócate sobre tus piedras y termine y aquí y le sé para que estoy ¿sabes? a veces nosotros nos despreciamos más creyendo que Dios nos desprecia pero Dios no nos desprecia no importa por donde hayamos estado los lugares que hayamos pisado no importa lo profundo que hayamos caído pero su amor su amor su amor nos alcanza y nos levanta nos levanta y nos recibe pero no solo nos recibe sino que hace fiesta hace fiesta hizo ser a Jesús con Pedro no te duermas amada iglesia y si te has dormido si te has apartado si estás un poquito tibio si 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 has buscado excusas si ya no quieres orar yo te invito que seas valiente hoy pases conmigo al altar se necesitan pantalones para pasar al altar y decir yo he descuidado la oración yo me he enfriado un poco lo reconozco yo te digo ven conmigo al altar aleluya yo yo lo reconozco siempre tanto tanto que te conozco Señor me ha apartado Dios y me he enfriado Dios hoy nos inclinamos ante ti Señor aquí estoy Señor aquí estoy aquí estoy hay que más que más que necesito un jugoncito porque le da miedo por el que dirá amén